Hola a todas, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a corregir los ejercicios que hemos mandado, el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2 en los apartados que os mandé. En el 1 lo que teníamos que hacer era resolver esas dos ecuaciones, la B y la D. Vamos a empezar por la B. Todos sabéis que lo primero que hay que hacer aquí es multiplicar los paréntesis para quitarlos de encima. Multiplicamos 4 por 3 que sería 12I y 4 por menos 1 que sería menos 4. Y en el otro lado 2 por 6I sería 12I y quedaría luego 2 por menos 3 que sería menos 6. Y ponemos el menos 2I, flechita. Ahora vamos a juntar las letras en un lado y los números a otro. Vamos a juntar las I a la izquierda. 12I menos 12I porque el 12I de la derecha pasa restando al otro lado. Y más 2I por el mismo motivo que estaba restando pasa sumando. En la parte de la derecha quedaría 4 que pasa en positivo y menos 6 que estaba en negativo y sigue en negativo. Simplificamos, 12I y menos 12I sería 0 y queda 2I igual a menos 2. Con lo que para despejar la I lo único que tenemos que hacer es quitar el 2 que está multiplicando y pasa al otro lado dividiendo. Menos 2 entre 2. Así que esto queda menos 1. Y hemos acabado. Vamos con el apartado D. Lo mismo, multiplicamos 2 por 5 que sería 10 y 2 por 4I que sería 8I. En el otro lado 3 y ahora multiplicamos el menos por el 2, menos 2. Y el menos por el menos 6 que sería más 6I. Flechita. Vamos a pasar las I también a la izquierda. 8I menos 6I igual a 3 menos 2 y menos 10 porque el 10 estaba en positivo pasa a negativo. Simplificamos, reducimos, sería 2I, 8I menos 6I y en el otro lado sería 3 menos 2 que es 1 y 1 menos 10 que es menos 9. Con lo que nuevamente vamos a quitarnos de encima a S2 para dejar a la I sola y quedaría menos 9 medios. Y esa es la solución. Veamos ahora el ejercicio número 2. Teníamos el apartado B, el C, el E y el F. Empezamos por el B. En el caso del B podríamos poner el denominador común que sería evidentemente un 9. Lo que pasa es que en este tipo de casos también se puede hacer otra cosa que quiero que también aprendas. Y es que ese 9 que está ahí dividiendo, le estás viendo, está dividiendo a todo en el segundo lado de la ecuación. Pues entonces puede pasar al otro lado multiplicando. Eso solo puede ocurrir cuando está dividiendo a todo. Entonces quedaría 9X igual a 2 menos X. Con lo que un leve movimiento de la X, 9X menos X igual a 2. Reducimos 8X porque 9X menos X, ya sabes que si X lleva un menos 1, entonces sería 9 menos 1 es 8. Sería igual a 2. Y entonces la X va a quedar, pues el 2 se queda arriba. El 8 queda abajo y queda la solución 1 cuarto porque simplificamos entre 2. Siempre hay que simplificar las soluciones. Fíjate que queda el 8 abajo, no arriba. Ojo, cuidado, mira en tu cuaderno a ver si lo has hecho tú igual. No me pongas 8 partido de 2 porque el 8 es más grande. Si el 8 va abajo, pues va abajo, lo siento. En el apartado C podríamos hacer lo mismo. Podríamos pasar el 5 a multiplicar al otro lado. ¿Por qué? Porque está dividiendo a todo. 8X menos 3 es igual a 45. 5 por 9 es 45. Vamos a mandar al 3 al otro lado. 8X igual a 45 más 3. Y quedaría entonces que 8X es 48. Ahora mandamos al 8 a dividir porque está multiplicando y quedaría 48 entre 8, que eso da exacto y da 6. Y esa es la solución de la segunda ecuación. En el caso del apartado E, haríamos el 6 va a multiplicar al otro lado y va a multiplicar, por supuesto, a todo. 5 menos X sería igual a 6 por 3, que es 18. Y 6 por 2, que sería 12X. Lo multiplica a todo. Ahora mandamos, por ejemplo, las X a la derecha. Quedaría 12X más X. Y en el otro lado, el 5 se queda y el 18 viene a restar. 5 menos 18 es menos 13. Y 12X más X. 12 más 1 sería 13X. Y ahora lo que tenemos que hacer es quitar el 13 que está multiplicando la X. Lo pasamos al otro lado, como siempre, dividiendo. Sería menos 13 entre 13, que sería la X. Y 13 entre 13 es 1. Entonces sería menos 1 es igual a X. Y ya está. En el caso del F, otra vez, lo mismo. Voy a hacerlo de la otra manera. Voy a poner denominador común. Ya sé que el 4 podríamos pasarlo a multiplicar. Y estaría correcto. Lo hemos hecho tres veces. Pero para que tú veas que se puede también hacer poniendo denominador común, que sería un 4 evidentemente. Pondríamos un 4 en los dos. En la segunda parte de la ecuación quedaría 5 menos 2T en el numerador, porque tenía ya denominador 4. Y en la primera parte aparecería el 8T. Claro. Entonces fíjate cómo al final, si quitamos denominadores, queda 8T igual a 5 menos 2T. Es decir, ha quedado la misma ecuación que si hubiéramos multiplicado directamente el 4 en el primer miembro de la ecuación. Ahora hacemos 8T más 2T igual a 5. Sumamos. 10T es igual a 5. Y por último nos quitamos al 10 encima, que está multiplicando, pasa dividiendo, quedaría 5 entre 10. El 10 va abajo. O sea que la T es un medio, porque dividimos entre 5. Y ahí está la solución. Bueno, pues con esto hemos corregido los ejercicios 1 y 2, que ya tenías, supongo, en el cuaderno hechos. Y en próximos vídeos seguiremos corrigiendo ejercicios y haremos problemas para que tú veas cómo se hacen los problemas. Un saludo y hasta el próximo día. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.